La conformación de la Mesa de Conducción del Consejo Deliberante sigue generando polémica en la política tucumana. El Intendente Germán Alfaro calificó de innecesario de que su espacio quedara apartado del armado, siendo la primera minoría del cuerpo. En este sentido reafirmó sus publicaciones en Twitter, donde denunció un pacto entre el gobernador, el vicegobernador y el legislador Ricardo Busi. A pesar de estas afirmaciones, dice que su relación seguirá igual con el gobernador. En la democracia la dictadura de los números no tiene sentido, no tiene razón de ser. Más en donde nosotros estamos tratando de buscar una nueva normalidad. Esa normalidad va a salir, pero va a salir con consenso nuevo. Entonces tenemos que estar preparados para eso. De esto no vamos a salir en forma individual, vamos a salir en forma conjunta. Esto vamos a salir en forma conjunta. ¿Cómo no va a haber diálogo? El diálogo siempre tiene que estar... No estoy de acuerdo con lo que han hecho. Él tendrá sus razones. Pero no, este tema es un tema primero que no le interesa a la gente, no es la gente a la gente. Yo cuando hablo con el gobernador no hablo por el tema de la mesa del consejo. Cada vez que hablo con el gobernador aprovecho los 15 minutos que tengo para hablar de temas más importantes que hacen a la gestión. O sea que no sé por qué no... Lo que pasa es que acá estamos acostumbrados en el blanco, en el negro, en la pelea, en el acuerdo. No, no, no. Tenemos que aprender a convivir y a saber que uno está en un espacio, el otro está en el otro, pero que sí puede haber puntos de coincidencia. Y que pueden haber situaciones en las que se puedan empujar juntos. Ahora, este... Cada uno tiene su espacio, su forma de ver las cosas, su forma de proyectar las cosas. Para Alfaro, hay un descreimiento generalizado en las instituciones y de quienes las integran. Tras el escándalo judicial entre el vocal Daniel Leiva y el juez Enrique Pedicone, opinó que el miembro de la corte ya debería haber renunciado. Hace rato, hace rato, está haciendo mucho daño. Está haciendo mucho daño. En otro contexto nacional, en otra situación, ya hubiera llegado la intervención al Poder Judicial. Pero, no, está haciendo mucho daño. Yo la verdad que... Recuerdo, vos sos joven. Hay un... Creo que fue un ministro. Salió a decir que en su momento que los jueces tenían que ser peronistas. Un ministro, un ali. Tan solo peronista. Y te estoy diciendo, el gobierno de Riera. Al día siguiente, Riera le pidió la renuncia. Estuvo que ir. El intendente consideró que el gobernador no tiene un plan en seguridad y tampoco alguien que resuelva el principal tema que preocupa a los tucumanos. Por otro lado, aclaró que no tiene ambiciones políticas inmediatas. Juan Malé hizo una anécdota. Los problemas los tiene el gobernador ahora. El gobernador no tiene en materia de seguridad para golpes. El gobernador en materia de seguridad no tiene filtro. Porque la gente ya apunta hacia él, apunta hacia el vicegobernador. ¿Por qué? Porque ha perdido volumen el ministro de Seguridad. Pero bueno, esas ya son decisiones del gobernador. Por eso te digo, ya depende de la actitud que uno le hace frente. Depende con la actitud. No sé, yo cuando tengo un problema, yo me posesiono hasta que no lo resuelvo. Tengo contractura, pero bueno, me preocupa. O sea, me duele. Y si tengo que hablar, con quien tenga que hablar, lo hago. ¿A dónde se ve en los próximos años? ¿Cuál es la última pregunta que le haga? Y yo no... Con mi hijo, la verdad que yo no tengo... No tengo desesperación, no me enloquece. Me gusta la actividad política. Pero también estuve muchos años haciendo política desde el llano. O sea, no me enloquece tan solo estar en el cargo. ¿Qué pasa?